Muy buenos días, vamos a continuar con el tema número 7, que lleva por título Problemas sobre Máximo Común Divisor. Chicos, para poder entender lo que es el máximo común divisor y cómo se termina el máximo de dos o más números naturales, vamos en primer lugar a recordar, por ejemplo, que dado un conjunto de números, por ejemplo, 24, 48 y 36, esos son los números. Ahora, de ellos, los divisores de 24 vienen a ser el número 1, el número 2, el número 3, así sucesivamente. Este número tiene una cantidad de divisores que se puede contar. Y los divisores del número 48, es el número 1, el número 2, el número 3, porque se pueden dividir, por eso se le dicen divisores, aquellos que dividen de manera exacta, por eso se les llama divisores. Y el número 36, el número 36, los divisores de 36 vienen a ser 1, 2, 3, 4, 6, 12, 36, 18, 36. Los divisores comunes, estoy en clase, los divisores comunes vienen a ser 1, 2, 3, 4, 6 y 2, los divisores comunes, los que están ahí en círculo, esos son los divisores comunes. Ya, de esos divisores, el máximo común divisor es el divisor común. Si nosotros observamos los divisores comunes que se repiten, vienen a ser 1, 2, 3, 4, 6 y 12, el divisor común es el 12, por eso es el mayor. Dime, Milagro, ese es el mayor divisor común. Ahora, por lo tanto, el máximo vendría a ser el número 12, por eso de ahí viene su nombre, máximo común divisor, porque es el mayor divisor común, por eso que recibe ese nombre. Dime, Milagro, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, ¿pueden mandar estas fichas a mi número personal? De las 8 en la mañana se avisa, ahorita en clase no lo puedo hacer, ¿eh? Pero si ha enviado algo al profesor. Ya se ha enviado, ya, se ha enviado. A mí no me ha llegado, profesor. Bien, este, en la pregunta número, número uno, los problemas de razonamiento matemático que vamos a ver, este, en esta ocasión, este, van a ser problemas relacionados al máximo común divisor. Si ustedes, por ejemplo, sabrán que este máximo común divisor lo vamos a terminar calculando con las longitudes que tenían, ¿eh, chicos? Muy bien. Un besito, voy a tomar las fotos. ¿Puedo hacer la... ¿Puedo hacer la... ¿O la... ¿Puedo hacer la 5? Chicos, voy a preguntar a tus demás compañeros, ¿ya? Hay varios que no han participado, y ahorita los llamo a ustedes. Ok, profesor. Voy a hacer también preguntas adicionales también. Sí, profesor. Tienen que permanecer durante... Durante toda la clase. Un patito, ¿eh? Hay varios que no han participado. Los que no han participado, ya bueno, ya les pondrá su nota, ¿no? Ya, a ver. Vamos a... Arana, albites. Arana, albites, Rubí. ¿Se encuentra? No se encuentra, ¿no? Apasa González. La alumna, Daniela Ayala. Daniela Ayala. Daniela Ayala. Alcázar Tier. Profesor, ¿yo puedo participar en las dos? Un ratito, y te voy a llamar primero a todos los alumnos del grupo uno, primero, ¿ya? Arana Yosmel. Los que han participado, les pregunto después. Arana Yosmel. ¿No se encuentra Arana Yosmel? Bermudo, Ceballos. Bermudo, Ceballos. Bermudo, Ceballos. Andrea Bermudo. Enfina su audio, por favor. Michael Condeso. Sí, profesor. A ver, pregunta número uno, Michael Condeso. Vamos a calcular el máximo común divisor de los números 320, 280, 320 y 480. Y ahora, para poder calcular el máximo, como todos terminan en cero, ¿cuál es el factor que voy a colocar, Michael? ¿Diez? 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 Muy bien. Dos por cinco, ¿no? Sí. Dos por cinco, ponemos aquí. Dos por cinco, y me estaría quedando veintiocho, treinta y dos y cuarenta y ocho. Ya, ahora, ¿cuál es el otro factor que voy a dividir entre qué número he dividido? Dos. Sí. Ya, el veintiocho, ¿cuál es su mitad del número veintiocho? Cuarenta y ocho, ¿cuánto sería la mitad del número veinticuatro? Cuarenta y ocho, veinticuatro. Veinticuatro. Ya, le vuelvo a sacar mitad, ¿cuánto sería la mitad del catorce? Siete. Siete, ¿la mitad del número dieciséis? Ocho. Ocho, muy bien. ¿La mitad del número veinticuatro? Doce. Doce, muy bien. Ya, ahora, ¿cuál es la respuesta? Porque ya no se puede extraer más, este, discusores, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es la longitud? A ver, multiplique, ya, multiplique. Me piden, la longitud sería la multiplicación, pues, dos por, ¿cuántas veces? Dos, tres veces, ¿no? Dos por dos y por dos y por cinco. ¿Cuánto es la respuesta? Cuarenta. Ya, muy bien. Cuarenta centímetros. Cuarenta centímetros. ¿Ya pueden tomar notas, chicos? Profesor, yo puedo hacer las dos. Barrantes. El profesor dijo lo que no le han llamado. Ya terminé, profesor. Primero voy a llamar a los alumnos. Tengo una lista de más de gente, que voy a llamar ahora. Ya, ahorita lo voy a llamar a ustedes. Ya, continuamos con el grupo uno. Solamente ha participado con DESA. Estoy informando, solo con DESA ha participado. A ver, Jimena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profesor Jimena, sí está. ¿No se encuentra? Sí está, profesor Jimena. ¿Por qué no? Pero todavía está apagado. Ya, ya, ya hemos terminado con grupo uno, ¿ya? A ver, voy a llamar al grupo número dos. Oriana. ¿Sí, profesor? No, de papá. A ver, Oriana, pregunta número dos. Un carpintero quiere colocar una plancha de madera de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho. ¿En cuántos cuadrados lo más grande posible debe ser la longitud? ¿Ya? A ver, les explico, miren chicos, cómo es este problema, miren. La plancha, ¿qué forma tiene? Les pregunto. La plancha, a ver, a ver. ¿Largo? La plancha, rectangular, ¿cierto? Porque me va a llamar bien. Sí, profesor. Ya, entonces miren, más o menos les voy a explicar de qué trata el problema, miren, para que puedan entender este, interpretar gráficamente, miren. Esta es la plancha, ¿correcto? Ah, ya. La plancha tiene forma rectangular. Ya, profesor. Esta es la plancha de poner el, 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 la figura. El dibujo. Claro, ustedes le hacen el dibujo. Doscientos cincuenta y seis centímetros de largo por noventa y seis centímetros de ancho. Ya, noventa y seis centímetros. Ya. Después, ahora vamos a calcular el máximo común divisor. Oriana, ¿cuánto sería el máximo común divisor de esas dos cantidades? Se tiene que restar para que salga el diviso. es un guión no es el estar es un guión ¿cuánto es la mejor o le podemos sacar cuarta me parece si tiene igual 128 y la mitad de 96 96 entre 2 igual 48 yo voy a sacar mitad la mitad de 128 ¿cuánto es? 128 64 64 la mitad de 48 es igual ¿cuánto? 224 24 ¿cuántos pedidos? profesor me confundí era 24 la segunda dice que es más fuerte es 24 sí profesor es 24 de 64 ¿cuánto es igual? 64 la mitad que es 32 32 y la mitad de 24 es igual a es igual a 12 12 ahora siga sacando mitad mitad de 32 32 su mitad que es igual 16 16 y la mitad de 12 6 6 siga sacando mitad ¿cuánto es la mitad de 16? 8 profesor 8 muy bien ya profesor ya profesor ya la mitad de 16 es 8 y la mitad de 6 es 3 3 ya ahora sí profesor 128 48 64 24 32 12 6 6 8 3 ya ¿cuál es el máximo común divisor? ¿cuál es la longitud? ¿sí profesor? ¿cuál es la longitud? la multiplicación de todos de todos esos de todos los números de todos los dos de todos los números sí profesor 2 se tienen que multiplicar los números profesor sí profesor es igual 32 profesor sí profesor sino que me demoré un poco porque estaba tratando de de hacer la multiplicación ya 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 la respuesta es 32 centímetros profesor gracias profesor profesor ¿puede subir un poquito? dime ¿puede subir? profesor ¿es obligatorio cómo se llama dibujar el dibujo? ¿o no? profesor profesor Henry si se alcanza el paso no lo dibujan esa longitud 32 chicos escuchen miren de repente no se alcanza el paso esa longitud 32 les explico viene a ser esta figura profesor dime que escuchan profesor Henry mi mamá le quiere decir algo aló profesor Henry buenos días es en grabación tiene que ser cuando finalice el zoom ya ahí se puede tiene que ser antes de la grabación ya por favor listo profesor listo ok ahí se podemos 8 ya esa longitud chicos es esto de acá miren ese valor que han obtenido este 32 es del cuadradito que se coloca dentro de ese cuadrado de esta plancha de madera terminen chicos para continuar pero si la grabas es 32 si 32 ok profesor ya terminé profesor profesor en el costadito lo voy a dibujar el dibujo profesor profesor dime dime profesor siempre se divide entre dos no dependiendo dependiendo de no puede no puede ser también con tres también puede ser entre tres también si no estos primeros entonces se dice tres después cuatro después cinco es que si uno se divide entre tres y el otro no no se divide entre tres entonces es posible hasta cinco hasta el número hasta cualquier número ronda para hacer una pregunta solo se puede dividir entre los números primos sí entre los números primos se divide ¿no? sí ok profesor profesor al costaudito estoy dibujando el dibujo ya terminé profesor a ver de grupo voy a preguntar a Echeverría sí profesor a ver pregunta número tres ¿cuántos postes igualmente espaciados en el perímetro de los vértices en un campo triangular y los lados son sesenta y doscientos cuarenta dice que la distancia debe ser máxima ¿cierto? la distancia debe ser máxima ya vamos a liar entonces el máximo común divisor de sesenta ciento ochenta ciento ochenta y doscientos cuarenta la longitud de este margen la mitad de sesenta ¿cuál sería? ¿ah? cuando termina en ceros es dos por cinco ¿ya? esta sería seis ¿cuál es el siguiente número? dieciocho dieciocho y veinticuatro veinticuatro ahora vamos a sacar mitad ¿no? ¿cuánto es la mitad? de seis es tres ya de dieciocho de dieciocho es nueve de veinticuatro es dos correcto veinticuatro es dos ya ¿qué otro factor entre qué número se va a dividir ahora? entre entre un entre tres entre ¿cuánto sería la trece de tres? uno uno es uno de nueve de nueve es tres de doce es cuatro cuatro correcto y ahora dime ¿cuál es su respuesta? ¿cuántos metros? obviamente no tiene la longitud ¿no? ¿cuántos metros? ¿cuál sería la longitud? ¿para la longitud? Tiene que multiplicar 2 por 2 es 3 por 5. Tiene que multiplicar 2 por 2 es 3 por 5. Deja que te añada la longitud. 2 por 2 es 4 por 3 y es 12 por 5. 60. 60. 60. Ok. 60, ¿no? Unidades. 60 que voy a poner como respuesta. 60 respuestas, sí. 60 metros. Ah, 60. 60 metros. Ya chicos, muy bien. Esta es la respuesta, ¿no? 60 metros. No, profesor. No, profesor. Pero, profesor, ¿se puede sacar más? Limache. No, es máximo que no es el divisor. Limache. El profesor, ¿no es verdad si se puede hacer más? ¿Por qué no le va a hacer más? Dime. Ella no puede seguir dividiendo. No, es que es máximo común divisor, no es mínimo común. Todos los problemas que estamos estudiando es de más. Profesor. Oriana, ya te escribí el mensaje, ¿ya? No hay problema. Ya, profesor, ¿ya puedo salir? Sí, Alex, ya le respondí el mensaje. No sabe que esté dando detalles, ¿ya? Gracias, profesor. Cuídese. No, pero eso yo sigo copiando un rato. Me avisan, por favor, si terminan para continuar. No, no termino. No, no. ¿Encuentra el alumno Limache? Limache. Gabriel Limache. ¿Encuentra el alumno Limache? ¿Encuentra el alumno Limache? ¿Encuentra el alumno Limache? Vamos con el grupo tres, ¿no? Profesor, ¿puedo hacer la pregunta 5? Profesor, yo quiero hacer la pregunta número 5 Termino y empiezo a solicitar ¿Cómo se llama? Voluntario Profesor, que le levanta la mano Primero voy a empezar aquí Alicia Margo ¿Se encuentra? Alicia, Alicia ¿Aquí ustedes me llegan, por favor? No se encuentran, ¿no? A ver, profesor Yo voy a buscar Ah, ya no puedo hacer ya No está, profesor No está, ¿no? Sí, no está No, no está Solo está Alison General ¿Geral? Sí, sí está Gerald A ver, Gerald ¿Me enseñas algo, por favor? Sí, profe A ver, pregunta número 4 Luisa y Magali tienen 25 bolas amarillas 15 azules y 90 rojas hacer el mayor número de colares sin tesoros Bien, entonces los datos que tenemos ahí tienen 25 25 25 luego dice 15 azules y 90 de color rojo Ahora, como he dicho que quieren confeccionar en este caso collares me piden el mayor número de collares el mayor vamos a calcular el más como revisor de 15 25 15 90 y 90 De esos tres números vamos a calcular el máximo común divisor A ver, ¿qué divisor en común tienen esos tres números maravillosos? Profesor, pero ahí hay 15 y 90 es igual 15 y 90 por favor ya, ¿qué divisor en común tienen ambos los tres números sería? ¿qué hubiera? ¿entre cuánto dividen? entre 2 por 5 ¿entre cuánto? 2 por 5 no, esos números no tienen No tienen, solamente tiene tercia, el quince y el noventa. Los tres deben tener tercia. Si un número termina en cinco, si un número termina en cinco y termina en cero, ¿ese número es divisible por qué número? ¿Qué pregunta? A ver, el criterio de divisibilidad. Números que terminan en cinco y en cero. ¿Qué número es? Cinco por esto. ¿Cuánto es quince entre tres? Quince entre tres, cinco. Veinticinco entre cinco, ¿cuánto es igual? Veinticinco entre cinco. Seis, tres, tres, tres. Profesorle esto. Cinco decían, veinticinco no hay. Y noventa entre cinco. Veinticinco. 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 Dieciocho. Ya. ¿Puedo seguir descomponiendo? Creo que no. Todavía no, ¿no? Porque ya tenemos, pues mira, el tres tiene tercia, el dieciocho, pero él no tiene tercia. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Uno. ¿Cuál es la respuesta? Uno. No. ¿Cuántos? ¿Cuántas bolas debe tener cada collar? Cinco. Cinco. Ponemos cinco como respuesta. Uno. Ortiz Alfaro. ¿Cuántas bolas? Sí, profesor. Pregunta número seis. Me avisan chicos si terminaron, por favor. Ya terminé, profesor. Ya no terminé, profesor. Yo no termino. Yo, profesor, aún no termino, por favor. Yo aún no termino. Ya terminé, profesor, ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé. Profesor, ya terminé. ¿Terminado? Muy bien. A ver, pregunta número cinco, tres cables que miren ciento cincuenta, setenta y cinco y noventa se dividen en el menor número de trozos de igual longitud, allá la longitud de cada trozo. A ver, vamos a ver, vamos a calcular, Bayron, el máximo común divisor de esos tres números. Ya, profesor. ¿Cómo se calcula el máximo común divisor? ¿Cómo se calcula el máximo común divisor? Ya, sería ciento cincuenta, setenta y cinco. Noventa. Cinco. Ya, ¿entre cuánto va a dividir? Tenemos el menor divisor entre todos ellos. Todos tienen tercios, ¿cierto? Yo no lo escucho bien. ¿Cuánto es la tercia de ciento cincuenta? Divida primero quince entre tres y la doble un cero. ¿Cuánto es la tercia de ciento cincuenta? ¿Cuánto es ciento cincuenta dividido entre tres? ¿Cuál es, Bayron, al momento de dividir, cuál es su respuesta? Tenemos cincuenta. Bueno, profesor. Veinticinco. Y treinta. Cincuenta, veinticinco y treinta. Ahora lo va a dividir entre cinco. ¿Cuánto es la quinta de cincuenta? Diez, profesor. Diez. La quinta de veinticinco. Cinco. Ya, y la quinta del otro número, ¿cuánto es? Para que me dé treinta. Seis. Seis, profesor. Seis. Sí, ¿y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, Bayron? La respuesta sería 3 multiplicado por 5 que sería 15 centímetros ¿Pueden tomar nota, por favor, para continuar? ¿Puedo poner la 4? Un ratito, Camila, ¿ya? Ahorita vamos a... Profesor, ¿yo puedo hacer la 6? ¿O voy a llamar a...? Ya terminó el grupo 3, ya ahorita termino, ¿ya? Profesor, yo soy grupo 3 Profesor, ¿cuándo me puede llamar? No puedo llamar a... Profesor, ¿puedo hacer? A lo mejor yo sigo copiando Ramos, aquí en mi... Profesor, ¿cuál es la 2? ¿Puedo ver la 2? Profesor, ¿la 2 puedo ver? La longitud La pregunta número... ¿Cuál? ¿La pregunta número 2? Sí, ahí tengo Ramos, Akemi 50 ¿Dónde está, no chicos? Aquí en mi rama El alumno Reyes El alumno Reyes Norberto Schneider Esnaida Reyes Tampoco Reginaldo Reginaldo ¿Terminaron? Presente, profesor ¿Terminaron? Reginaldo, pregunta número 6 Me han dividido Tres barras de acero De longitudes 540 480 Y 360 En trozos de igual Ahora me dicen ¿Cuántos trozos se han obtenido? A ver Vamos a calcular El máximo común divisor De 540 480 Y 360 ¿Cuáles son los factores Que vamos a colocar Al inicio del máximo común divisor? Lo acabo de explicar Hace un rato 2 por 5 Claro, muy bien 2 por 5 Porque terminan en 0 Ya, muy bien 2 por 5 Ya ponemos ahí 2 por 5 Y colocamos 54 ¿Cuál es el otro número? 48 48 Y 36 36 Ya ¿Cuál es el otro? ¿Entre qué números voy a dividir ahora? Entre 2 Ya, muy bien ¿Cuánto es la mitad de 54? 27 Muy bien ¿La mitad de 48? 24 24, correcto ¿Y la mitad de 36? 18 18 Ya ¿Entre qué número voy a dividir ahora? Entre 2 Sí No, pero el 27 no tiene mitad No puede ser entre 2 Porque está calculando el máximo común divisor Tercia Tiene que Claro, tercia Muy bien Tercia de 27 ¿Cuánto es la tercia del siguiente número? 8 8 8 La tercia del 18 6 6 6 Ya, eso sería todo O se puede seguir simplificando No, ya no se puede ya Ya no se puede Muy bien Ya Me piden ¿Cuántos trozos se ha obtenido? ¿Cierto? Ya ¿Cuánto sería el número de trozos que puedo obtener? A ver Multiplique ¿Cuántas veces yo voy a multiplicar? 2 Por 2 Por 3 y por 5 Así es ¿Cuánto es la multiplicación? 60 Ya Ya muy bien Reynaldo 60 Profesor ¿Puedo hacer la pregunta 7? Profesor Yo puedo hacer la pregunta Ahora sí A ver Ya está Conforma Ahora estoy participando Voluntar Profesor Yo, 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 yo La pregunta 7 Profesor Yo Pregunta número 6 En la tarde Pregunta grupo 4 Y la próxima semana A ver Pregunta 7 Tenemos Una empresa Elabora aceite De 3 sabores ¿No? Del primero Se elaboran 3 60 4 80 Y 6 ¿Cuál sería el tamaño Para que puedan Contener? A ver Vamos a hallar Este Luana Galata El máximo Común divisor De 3 60 4 80 Y 600 600 Ya, muy bien Ahora sí vamos a calcular El máximo Sería 2 por 5 Ya, aquí sería 2 por 5 Y aquí vamos a colocar El número 36 36 48 48 Y 60 48 Muy bien El siguiente 60 Ya, ¿entre qué otro número voy a dividir? Los 3 son pares, ¿ya? Vamos a sacar mitad Mitad de 36 18 48 24 Ya, muy bien Mitad de 60 30 30 Ya, ahora vamos a sacar mitad Profesor, ¿ya puedo hacer la 8? Ya, un ratito Ya que terminamos Mitad de 18 18 9 9 9 Mitad 12 12 12 Mitad Sería 15 15, profesor, 15 Ya Ahora Tercia Sería 3 3 4 Y 5 5 Ya, me dicen ¿Cuál se ve el tamaño Que puede tener el contenedor, ¿ya? Ya ponemos acá El tamaño 60, profesor Es ¿Cuál es el tamaño? Por favor, no digan ¿Cuál es el tamaño? Y al que dijo 60 La respuesta es incorrecta No es 60 Sería 100 Lo dijo Piero 120 litros 120 litros Pues el que dijo 60 Es equivocado 120 litros A ver Lo que dijo 60 Dijo Piero ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? Ah, ya Interrumpido 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 Sí, profesor 120 litros Sería la respuesta Gracias, profesor Ok No estoy confiando A 7 Ya, ok A ver Vamos a finalizar En la pregunta 8 ¿Ya? Y la 9, profesor La 9 va a ser en la tarde Ah, ok Profesor ¿Yo puedo hacer la 8? Sí Vas a hacer la clase Con la pregunta 8 ¿Ya? ¿En la otra clase Puedo hacer la 9? Ya Yo, profesor Entonces yo quiero hacer Una Yo puedo hacer la 1 Yo de la 10 Sí ¿Puedo hacer la 9? Por favor Ya A ver Tú haces la 2 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué puedo hacer yo? A ver Vamos a La 2 de la sección No, no está difícil Solamente es aquí La diferencia con aritmética Es que este problema De razonamiento Son problemas Con enunciado Con texto, ¿no? Donde hay que Algunos graficar Hay que Calcular el máximo Hace la diferencia ¿Eh? En aritmética Si ustedes se han dado cuenta Hemos hecho solamente Puro cálculo ¿No más? ¿Cierto? Cálculo y propiedad ¿Cierto? ¿Alguna vista Por favor Para continuar Gracias. 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 Aquí hay otra parcela, ¿no? Hay otra parcela. Esas son las parcelas. Cada longitud de esa parcela, me están pidiendo la longitud. Entonces, esa longitud que yo quiero calcular, como no conozco, lo voy a llamar X, ¿cierto? X es la longitud de cada parcela. Ya, entonces, aquí le ponemos X porque no se conoce la longitud de la parcela. Muy bien. Vamos a calcular entonces el máximo, ¿cuánto sería Luana Robles? 180. 180. 160. Sí, perfecto. 130. Dividido entre 2. Vamos a dividir. 2 por 5. Sí, 2 por 5. 2 por 5. Me estaría quedando... 18 y 16. 18 y 16, correcto. 18 y 16. Y ahora voy a sacar la mitad. mitad de 18 es 9 y la mitad de 16 es 8. ¿Cuánto es? 8. 8. Ya, eso sería todo, ¿cierto? Porque ya no se puede seguir simplificando. Ya, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es la longitud de la parcela? Sería, profesor, 20. 20. 20. Muy bien. 2 por 2. 2 por 2. Y sería ahí 4. 4 por 5 sería 20. 20 metros, profesor. 20 metros. 20 metros. Gracias, profesor. Ok. Ya, chicos. Hemos finalizado la clase. Felicitaciones por su participación. Profesor, ¿y el 9? 9 de la tarde. En la tarde. En la tarde. Ya. Profesor, ¿a qué hora debemos entrar? En la clase con cuarto, ahorita. Ahorita tengo 12. ¿A qué hora, profesor? ¿A qué hora tenemos que entrar? 2 de la tarde. Voy a enviar a mí, ¿ya? Ok, profesor. Chao. ¿A qué hora, profesor? ¿A qué hora, profesor? ¿A qué hora? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, con el mismo link. No, voy a enviar otro. Voy a enviar otro. A ver, profesor. Y si no, si no, si no, si no, pueden salir de la reunión, ya, chicos. Adiós. Adiós, profe. Adiós. state of the United aufge При trousers. Adiós. Adiós. owners. Adiós, chao. Adiós, chao. Adiós, chao. Profesor, vamos a empezar de nuevo el... Dime, Camila. ¿Vamos a empezar de nuevo? Dime, Camila. Dime. 2 de la tarde, Camila. voy a enviar el link terminaron chicos todos terminó Brenda, Daniela, Yala Messi, Luana Gerard muy bien chicos nos vemos ya profesor Chaya a quien entramos profesor a quien entramos 2 de la tarde ya ya chao profesor profesor las 7 me voy a dejar ver las 7 profesor va a mandar otro link por favor porque ya tengo clase profesor va a mandar otro link si, si, si ya chao terminaron chicos tengo clase con cuarto aquí para ver un segundo día para todos ya chao y ya chao con cuarto la y ya chao la la Gracias.